¡Gol! 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 ¿Gol marra el español? Y le dijo, olé, olé, olé. Aquí está el primero de Unión Compañía, señoras y señores. A tocar en la ciudad de Los Campanarios, las campanas por este primer gol del cuadro de Unión Compañía, la complementación de Carrasco, y allí algo incómodo, le pegó Gomarra, pero le salió el tiro un tiro que dejó sin opción al caro como vio esa jugada, Mauro Minuto 33 y ya tanto va el canto que Gomarra marca el 1 a 0 El cuadro de Unión Compañía cuando se equivocaban van buscando ahora para que llegara el brasileño ¡Gol! ¡Con la alegría de la sombra! ¡Gol! ¡Lezcano! ¡Gran jugada! ¡Lezcano! ¡Allí tuvo, tuvo toda la armonía de la voz para llegar allí con toque sutil armónico tremendo musical el brasileño ¡Gol! ¡Gol de Reco! 30 segundos le bastaron al brasileño a Brasil Brachile Brachile le bastaron 30 segundos para igualar el marcador acá en el estadio de la portada a la gente de Ringo y vuelve a jugar y vuelve a jugar ahora Lecaro Lecaro por el sector de la avenida del medio este para Dubó Dubó para Michea Michea con proyección sobre la derecha levantó golpe de cabeza ¡Gol! 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 Para el equipo de Unión Compañía Mauro Hurtado Minutos 41 Gomara 2-1 para el Duke vamos a ver estos últimos 5-4 minutos interesantísimos donde Ringo va a tener que poner algo más en la cancha ¡Gol! ¡Gol!